En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se adelantó al conversatorio sobre el derecho al aborto, la cual contó con la presencia de una delegada de Profamilia de Santander, quien indicó que se está gestionando para que Barranca Bermeja cuente con una sede. Conocimiento que alrededor de aproximadamente 6-7 años en Barranca Bermeja existía un Profamilia, sin embargo pues nos vimos tristemente en la obligación de cerrarlo, actualmente tenemos es en la ciudad de Bucaramanga, sin embargo estamos contemplando la idea, eso ya es directamente de la parte administrativa, quien tiene que entrar a revisar, si es posible nuevamente la apertura, pero estamos en espera. Profamilia es una institución sin ánimo de lucro que ha venido trabajando con la comunidad, donde se han adelantado procedimientos de interrupción del embarazo, el cual es un derecho constitucional. En embarazo de adolescentes Santander es una población pues muy alta, sin embargo te puedo dar cifras desde Profamilia el año pasado, en Profamilia en temas de IBE se hicieron 644, digamos que en mi regional, les decía que yo soy enfermera regional, tengo a cargo cuatro departamentos, Bucaramanga es uno de los que me es, en temas de interrupción voluntaria del embarazo no es mucho la población, porque antes las menores de edad, si estamos hablando de ellas, ellas desean continuar con ese embarazo, ellas son mucho más temerosas en temas de interrumpirlo, entonces encuentran un apoyo familiar en algunos casos. La mecánica de este conversatorio es dar a conocer sobre ese tema, que aún sigue siendo un tabú, pero es un derecho que tienen las mujeres para decidir con su cuerpo.